Muy buenas noches, bienvenidos a CNN Prime. A lo menos tres se van. Las renuncias de los obispos de Osorno, Valparaíso y Puerto Montt fueron aceptadas por el Papa. Así, recién comienza un camino que debiera ser muchísimo más largo, porque aún muchos obispos no entienden nada. El propio Juan Barros en su carta equipará esta presentación de renuncia con las dos anteriores, como no entendiendo que si ahora el Papa se la acepta, es justamente porque les crea a las víctimas, esas que lo acusaron como encubridor de caradima. Es más, Barros agradece a los que lo recibieron bien en Osorno, aquellos, dice, que trabajaron con amor por su iglesia. Hay que aclararle que los laicos de Osorno, que se opusieron a que él fuera obispo, lo hicieron justamente por amor a la iglesia católica, porque querían una iglesia donde los fieles estuvieran seguros, libres de abusos sexuales de poder o de conciencia, libres de encubridores, libres de abusadores. Y Gonzalo Duarte, su caso, es el fiel reflejo de que los cambios tienen que ser mucho más profundos. Hace un par de días, el comité de la conferencia episcopal aseguraba que no había informaciones o investigaciones en su contra. Tuvo que salir el padre Estaburuaga a decir que hace 10 años él había presentado una denuncia formal. O sea, a pesar de todo lo ocurrido, la mentira, el oscurantismo, las redes de protección siguen vivas y fuertes. Por eso, muchos confían en que lo de hoy solo debe ser el primer, el primer paso. La salida de Razuris como consejero del Papa es indispensable. Basta con recordar que Razuris y Esati, otro personero que no merece los honores que la iglesia le ha concedido, trataron de serpiente a Juan Carlos Cruz en una de sus cartas. Tampoco sería entendible que el nuncio Ivo Escapolo siguiera, por las acusaciones en su contra y porque representa una organización que encubrió. Y porque era su responsabilidad, además, informar al Papa, un Papa que decidió hasta ahora no informarse por otras vías o no creerlas. Ninguno de todos los que hemos mencionado estuvo realmente del lado de las víctimas. Y eso ya es razón suficiente para que deban dejar sus cargos.